en el video de hoy vamos a ver 5 aplicaciones que van a modificar el comportamiento de tu telefono android mejorando algunas de sus caracteristicas la primera aplicacion nos va a cambiar las funciones de los botones que tenemos en el telefono y antes debemos permitir acceso a la aplicacion en ajustes accesibilidad una vez concedido los permisos podemos hacer casi de todo como añadir funciones al boton de los auriculares para que con una sola pulsacion podamos por ejemplo entrar en el menú de aplicaciones abiertas o incluso apagar la pantalla dando primero los permisos a la aplicacion para que apague la pantalla como veis tenemos tres opciones pulsacion simple doble pulsacion o pulsacion larga podemos asociar no solo acciones sino aplicaciones que tengamos instaladas como por ejemplo para que abra youtube o la camara de fotos desde los botones de volumen y siempre es recomendable dejar algun tipo de pulsacion para poder manejar el volumen como en este caso que he configurado que con la pulsacion larga podamos aumentar o disminuir el volumen y tambien de forma gratuita podemos cambiar las funciones del boton home la siguiente aplicacion nos va a disminuir el nivel de brillo de la pantalla por debajo del limite del sistema para leer por la noche con comodidad sin que sufra los ojos por la luminosidad de la pantalla ademas dispone de varios filtros que le dan una tonalidad distinta a la pantalla para minimizar esos blancos tan molestos a veces por la noche debemos dar permisos para que funcione y desde aqui activamos o desactivamos los efectos de iluminacion la tercera aplicacion es una barra de busqueda que nos va a facilitar la busqueda de cualquier cosa en el telefono pues si ponemos el nombre de algo nos busca a la vez en carpetas aplicaciones instaladas contactos contenido multimedia todo lo que tenga ese nombre que estamos buscando aparecen los resultados yo recomiendo poner un acceso directo en el escritorio a la barra de busqueda y podemos personalizar el color del widget desde aqui y como podemos ver funciona perfecto para encontrar cualquier contenido almacenado la cuarta aplicacion es un launcher que nos ofrece una visualizacion algo similar al sistema operativo windows y tenemos algunas aplicaciones en modo multiventana pudiendo minimizar las ventanas desde la esquina derecha y quizas sea un launcher mas enfocado a tablets que a telefonos pero me ha gustado el aspecto que ofrece y al igual que en anteriores aplicaciones de este video debemos conceder permisos para que funcione y hacemos lo mismo con las aplicaciones que permiten el modo multiventana disponemos de un navegador web un task manager y desde la izquierda accedemos a las aplicaciones instaladas la quinta y ultima aplicacion es un amplificador que ya de entrada nos advierte que no debemos superar el 40% de amplificacion para no romper los altavoces asi que hay que tener cuidado y en los ajustes recomiendo marcar la casilla amplificador no uniforme que activado conseguimos que no distorsione en exceso los altavoces la barra de arriba es el volumen normal el que controlamos a través de los botones asi que lo pongo al maximo y ponemos una cancion en mi caso con este telefono al superar el 20% ya empieza a mostrar un sonido estridente y con saturacion asi que debemos buscar un punto que tenga buena calidad de sonido y volumen al maximo bueno pues espero os haya gustado alguna de estas aplicaciones nos vemos en el proximo video